Agradeciéndome por las atenciones por acá compa chino Y a todo el equipo de la Cervandiza Vamos a empezar a estos corriones De los más gordos que traemos por acá Nueva R, májale compa chalo Hoy no más Corridón de Hombre Federoso Ay gobierno No te cansas De buscar al Eme Grande No imaginas si no tienes que preparar con un enorme Lo haces colocar en la sierra Y nunca van a encontrarme Eme Grande Con receto Eres hombre de poder Que nunca te pido a nada Que tienes por el que temer El que tembles el gobierno No lo van en busca de Él Su familia es su tesoro Su imagen está presente La Virgen de Guadalupe Lleó del cielo por siempre Cuidado del Señor Porque ayuda a mucha gente Soy parte del García Sinaloense Zambado 100% con el M Tengo voz de mando y no soy bravo Pero soy potenciante Respetado El rango con el preso me ha ganado No ha sido fácil pero lo he logrado La letra dobleo es mi clave Los danseñé mi compadre Javi Seguido nos juntamos pa' el trabajo También pa' la piciada y el relato No somos abusones con la gente Pues fue la que nos dio el niño Vicente Bueno Los dos gallitos, el gordo y el flaco Son mis amigos, compadres y aliados Los santos comandados por el 5 Todos al tiro y en el mismo equipo En Culiacán nosotros gobernamos Pero a la orden del M siempre estamos Hoy nomás A la orden del M siempre estamos Y así son la Nava R, compadre Ay, que